Andrés deja ver su punto de vista, luego del tremendo golpe que recibió en la cara, en uno de los circuitos por la supervivencia ante su competencia contra el Yud Pulido, pues aunque el velociraptor logró dar su punto, tal parece que se quedó con la incomodidad del golpe que recibió, por lo que no dudó en dar una respuesta a tal suceso, creando diferentes comentarios en redes sociales, ¿a ti qué te parece la rivalidad que ha existido en esta temporada entre Yud Pulido y Andrés? Y es que simplemente enfócate en el tiro y fue lo que hice.